Decías que me querías Hasta me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo No más por su camionetón Y que tarde te diste cuenta Que ese vato era el gato Del gato, del gato, del gato Del patrón Y ahora que vuelves ya estoy arriba Hasta con lado que vuelve prisa Date por muerta y ya tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñac Ahora prestigio tiene el viejón Y del batillo con el que andaba Soy el patrón Decías que me querías Ya me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo No más por su camionetón Y que tarde te diste cuenta Que ese vato era el gato, del gato, del gato, del gato Del patrón Y ahora que vuelves ya estoy arriba Hasta con lado que vuelve prisa Date por muerta y ya tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñac Ahora prestigio tiene el viejón Y del batillo con el que andaba Soy el patrón Y del batillo con el que andaba Soy el patrón Y fuimos Y lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada Y no me has dicho Y solo porque me besas Que imaginé que fuimos algo Que fuimos Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir una mentira Te fuimos Necesito definir mi situación Yo estuve Estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes con la duda Por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error Que nombre Le ponemos a las noches que te di Que imagen Que imagen Tengo que tener De ti Que fuimos Te lo pregunto Porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir una mentira Te fuimos Necesito definir mi situación Yo estuve Estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes con la duda Por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error Que nombre Le ponemos a las noches que te di Que imagen Tengo que tener De ti Que no voy a decir Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Es la MS Sonaba muy elocuente cuando dijiste pa' siempre Sí, era fiel creyente de esos labios que me mienten Pero muchas gracias por todo, la neta me funcionó El niño que dejaste atrás ya cambió, se extinguió Te fuiste cuando no tenía plata pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores ya me he vuelto invencible Desde que no estás me he comido el mundo Ya mis días no son grises Y cuando nos veamos otra vez no se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Ahora mira mi Mercedes Si quieres le quito el techo La neta que no me duele Ya lo hecho está hecho Pero aunque todo se jodió El tiempo me reparó Y si nos volvemos a ver El triste no voy a ser yo Te fuiste cuando no tenía plata pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores ya me he vuelto invencible Desde que no estás me he comido el mundo Ya mis días no son grises Y cuando nos veamos otra vez no se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Si te extrañé Es lógico que sí Lo que en ti gasté Yo te algo invertí Pa' verme mejor Que antes se siente el cabrón Que estés distante Yo no vuelvo ni aunque ruegues de rodillas Tus promesas Tus promesas quedaron entre comillas Estoy brillando Se cumplió tu pesadilla Ahora está Pa' que estés arrepentida Te fuiste cuando no tenía plata pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores ya me he vuelto invencible Desde que no estás Me he comido el mundo Ya mis días no son grises Y cuando nos veamos otra vez no se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti Es que no sabes cuanto duele el amor No sabes cuanto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mi La maldición de extrañarte 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 Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuenta No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mi mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Si dices Y dices me afectan Que te van a huir Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Y pum Me alejo Si me lo hubieras dicho Lo hubiera entendido No había necesidad No había necesidad De causarme problemas Y todavía me dices Que voy a estar bien Como si fuera fácil No volverte a ver No tienes idea De lo que me esperan Cuando ya no estés Solo esta vez Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mis zapatos Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión La mejor versión De mi Para que te di mi amor Para que sientas lo que estoy sintiendo Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mi amor Te pido ponte en mis zapatos Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí Aunque yo te ofrecí La mejor versión De mi Te pido ponte en mis zapatos Te pido ponte en mis zapatos Te pido ponte en mi amor Aquí estamos Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo Mis amigos Mi familia Y mi ilusión Y aunque allá He pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza Pero acá Estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño Ver llover Y ese sazón de mi viejita Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo aún Bien sabido Que no es fácil Ser amigo de la ruina Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Adelante Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas Que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy Quedó una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me será con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas No quiero que me busques Cuando se cansen Cuando se cansen De jugar contigo No quiero que me llames No atenderé Peticiones De auxilio No quiero que regreses Parece entonces Ya te habré olvidado No más Te lo aviso Si cruzas la puerta Desde ese momento Dame por perdido Si estás convencida De que quieres irte Yo no Te lo invito No soy el primero Que pasa por una situación Si aún así No me voy amor Si cruzas la puerta No habrá vuelta De hoja Lo nuestro se acaba Tu carita triste Perder el poder No se mira De nada Si cruzas la puerta Boyada Por hecho Que ya no Te importa Si hago otra vida Si me ves Con otra Si cruzas la puerta Desde ese momento Dame por perdido Si estás convencida De que quieres irte Yo no Te lo invito No soy el primero Que pasa por una situación Así No me voy amor Si cruzas la puerta No habrá vuelta De hoja Lo nuestro se acaba Tu carita triste Perder el poder Perder el poder No se mira De nada Si cruzas la puerta Boyada Por hecho Que ya no Te importa Si hago Otra vida Si me ves Con otra Toda la verdad No me voy amor No me voy amor Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvidó Pero en eso andamos Cerrando ciclos Fácil no es Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien si me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien si me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Y le está restando el tiempo Uh, 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 uh Este borracho está pagando una condena Entreclavado entre las venas, esas caricias, esa boquita Y lo peor del caso, alguien que no vale la pena Este borracho, su mala suerte fue encontradite Te dio amor y lo engañaste, pero otros besos te harán que llores Maldito el día en el que te me atravesaste Y este borracho necesita de tus besos Aunque sean falsos pa' que no le duele el pecho Y este borracho que ronda por tu banqueta Porque su amor se lo entregó a una mosca muerta Pero te juro que en cuanto pueda olvidarte Te haré que muerdas la tierra Y pura MF Este borracho Tus promesas lo embrutecieron A tal grado que no hay remedio Tirar botellas, otras destapas Pero en la misma todas le dicen te quiero Y este borracho necesita de tus besos Aunque sean falsos pa' que no le duele el pecho Y este borracho que ronda por tu banqueta Porque su amor se lo entregó a una mosca muerta Pero te juro que en cuanto pueda olvidarte Te haré que muerdas la tierra Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Y Superforal Que te gusta mucho el verde Hola que tal Es un gusto conocerte Alan salte del agua Te vas a escaldar la lengua muchacho Tu no te mortifiques Me dicen el cucurio porque muerdo a veces Porque me tiro al agua y se enamoran siempre Mira no tengas miedo que no te haré nada Que dices en el cerco damos la nadada Me dicen el doctorio porque di un suspiro Sé como entrar al agua sin hacerle un ruido Sacando los ojitos miro el panorama Y cuando estoy entrado No me importa nada Ven a bailar Con el ritmo de esta cumbia Te va a gustar Te va a gustar De eso yo no tengo duda Hijo que gusto le vayas a andar allá abajo tu todo el tiempo Pura agüita de mar Y como es eso hijo Saladita, saladita Me dicen el cucurio porque muerdo a veces Porque me tiro al agua y se enamoran siempre Mira no tengas miedo que no te haré nada Que dices en el cerco damos la nadada Me dicen el cucurio porque di un suspiro Sé como entrar al agua sin hacerle un ruido Sacando los ojitos miro el panorama Y cuando estoy entrado No me importa nada Ay viejo cochino Pero si cae este walo Esto es muy rico Muy rico Bailarle así Para los lados y para el frente Se ve que traes Espíritu ese banquete Bueno compa gualo Dígame una cosa A usted le gusta o no le gusta tirarse el charco Bueno, bueno, sí, sí Pero no nomás a mí A mucha gente le gusta tirarse el charco O no Y me dicen el cucurio porque muerdo a veces Porque me tiro al agua y se enamoran siempre Mira no tengas miedo que no te haré nada Que dices en el cerco damos la nadada Me dicen el cucurio porque di un suspiro Sé como entrar al agua sin hacerle un ruido Sacando los ojitos miro el panorama Y cuando estoy entrado No me importa nada Vamos a bailar El baile del cucurio Lo vamos en la cara Y sacando los ojitos Me dicen el cucurio porque muerdo a veces Porque me tiro al agua y se enamoran siempre Mira no tengas miedo que no te haré nada Que dices en el cerco damos la nadada Me dicen el cucurio porque di un suspiro Sé como entrar al agua sin hacerle un ruido Sacando los ojitos miro el panorama Y cuando estoy entrado No me importa nada Y nos bajamos Y nos vamos Bailando Ya que no es por ahí Y se quiera ¡Hola! ¡Ya! No me importa nada No me importa nada No me importa nada Fuiste mía alguna vez No hace mucho No hace mucho Hace un mes Me dejaste y empezaste A salir con alguien más A salir con alguien más Sin tu cuerpo Sin tu cuerpo Sin tu cuerpo sobre el mío Yo no he salido sin ti Con mi ex Con mi ex Con mi ex nunca volví Yo lo único que quiero es Que sepas que me muero Sin tus ojos Sin tus ojos viéndome Sin tu boca hablándome Sin tu cuerpo sobre el mío Protegiéndome del frío Sin la posibilidad Es tu amor Es tu amor Y tu amistad Tirando piedras al río Porque ya tu amor no es mío No hace mucho Hace un mes No hace mucho Hace un mes Es mi opinions Es tu amor Es tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor Sí моя ¿Qué le pasó a tu rime que lo traes por tus mejillas? ¿Quién le cortó las alas a esa blanca palomita? Dime, ¿qué le pasó a tu sonrisa? ¿Quién apagó tu mirada? ¿Quién te bajó el autoestima? ¿Quién te hizo llorar? Dime, ¿quién acabó con esas ganas? ¿Con las que te despertabas? ¿Quién pudo ser tan idiota? Y no saber que tú eres frágil y hermosa Dime, ¿quién te rompió el corazón? Dime, ¿qué le pasó a tu sonrisa? ¿Quién apagó tu mirada? ¿Quién te bajó el autoestima? ¿Quién te hizo llorar? Dime, ¿quién acabó con esas ganas? ¿Con las que te despertabas? ¿Quién pudo ser tan idiota? Y no saber que tú eres frágil y hermosa Dime, ¿quién te rompió el corazón? 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 Hoy le pongo punto final a esta toxicidad Tus reclamos, tus pleitos ya no pienso aguantar Hoy me voy a arrullar y mis compas voy a tristear Grabaré mis historias seguro que las vas a mirar Vamos a destapar tequila y champán Y un shot a tu salud me voy a echar Sé que fácil te voy a olvidar Y al ritmo de la música voy a bailar Todo está a mi favor, esto se va a descontrolar Todo está a mi favor, esto se va a descontrolar Para pa 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 Siendo pedido y te quiero llamar, ya borré tu muero de celular Tome mis precauciones pa' evitar cruda moral Todo está listo ya, hasta el perro se quiere apuntar Ya me vi cantando esta canción en algún bar Vamos a destapar tequila y champán Y un yo a tu salud me voy a echar Sé que fácil te voy a olvidar y al ritmo de la música voy a bailar Todo está a mi favor, esto se va a descontrolar Todo está a mi favor, esto se va a descontrolar Para pa 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 ¡Vámonos, vámonos! Hace tiempo te amé demasiado, me traías de cabeza Tú pintabas pa' mi amor eterno, según todas mis cuentas Con el tiempo tú misma te encargaste de envoltar la moneda Si lo bello lo hiciste tan malo, ¿a qué quieres que hoy vuelva? Si ya no siento en el pecho ganas de buscarte Para recorrerte de pies a cabeza Tampoco he sentido como si muriera Por si estás pensando en que dejaste huellas No siento que el sueño por ti se me vaya Y la depresión me haya vuelto su presa De nada te sirven tus lágrimas falsas Si hasta te ves mal al pedirme que vuelva Si ya te conozco para que me enredo En la mala experiencia Si ya no siento en el pecho ganas de buscarte Para recorrerte de pies a cabeza Tampoco he sentido como si muriera Por si estás pensando en que dejaste huellas No siento que el sueño por ti se me vaya Y la depresión me haya vuelto su presa De nada te sirven tus lágrimas falsas Si hasta te ves mal al pedirme que vuelva Si ya te conozco para que me enredo En la mala experiencia Si ya te conozco para que me enredo Si ya te conozco para que me enredo Hablarán de mí incontables veces Y me echarás de menos en un par de meses Voy a provocar en tu vida un tormento Cuando no me salga de tu pensamiento Resultaste ser una mentirosa Te hizo falta mucho para ser grandiosa Voy a eliminarte de mi corazón Y ahí te las arreglas con la depresión Saldrá a la luz que fuiste inmadura Infantil y extrema para tu estatura No era necesario en tu autoestima Porque yo no quiero a alguien que me lastima Vas a tener ganas de dormir conmigo De darme besitos cerca el ombligo De morderme el cuello como de costumbre Y no saber de mí será tu incertidumbre Vas a tener ganas de sentirme cerca De ser el amor dentro de la alberca Mientras que yo siento atracción por otra Tú vas a rodar como una pelota Como una pelota Resultaste ser una mentirosa Te hizo falta mucho para ser grandiosa Voy a eliminarte de mi corazón Y ahí te las arreglas con la depresión Saldrá a la luz que fuiste inmadura Infantil y extrema para tu estatura No era necesario en tu autoestima Pero yo no quiero a alguien que me lastima Vas a tener ganas de dormir conmigo De darme besitos cerca el ombligo De morderme el cuello como de costumbre Y no saber de mí será tu incertidumbre Vas a tener ganas de sentirme cerca De ser el amor dentro de la alberca Mientras que yo siento atracción por otra Tú vas a rodar como una pelota Como una pelota ¡Solvá! ¡Solvá! Mientras que yo siento atracción por otra Trabajantil y extiende Después de la tempestad, vuelve a salir el sol Yo quiero que mi canto, se escuche por cada rincón Tenemos una tregua juntos, entre el mundo tú y yo El miedo no puede más, ni que la fuerza del amor Es hora de levantarnos, enfrentar la situación Por difícil que parezca, seremos el vencedor Es hora de unirnos, de juntar la fuerza Salir adelante, cruzando fronteras Es hora de amarnos, cumpliendo una meta Todo el mundo hagamos, una historia nueva Música Es hora de unirnos, de juntar la fuerza Salir adelante, cruzando fronteras Es hora de amarnos, cumpliendo una meta Todo el mundo hagamos, como el mundo hagamos, una historia nueva Es hora de unirnos, de juntar la fuerza Salir adelante, cruzando fronteras Es hora de unirnos, cumpliendo una meta Todo el mundo hagamos, una historia nueva Es hora de unirnos, cumpliendo una meta Espera, no te vayas, déjame decirte que te quiero Déjame confesarte esto, que he llevado callado mucho tiempo No sé ni cómo empezar, pa decirte todo lo que siento Sería que ha sido un cobarde, que no he tenido suficientes huevos Y me ha dejado que, que tengo miedo Que sea muy tarde que fuera Decirte Que me vuelves loco, todo el día te pienso Que me tiende todo cuando te dejo Que deseo tus besos, que te sueño a diario Que toda mi vida quiero estar a tu lado Que al ser tu cuerpo vas a tener el cuello De tu cara a tu lado, todas las mañanas Lo que he llevado callado este tiempo Porque no tenía los suficientes huevos A decirte que te quiero Que ya me cansé Que tengo miedo Que sea muy tarde que fuera Decirte Que me vuelves loco, todo el día te pienso Que me tiende todo cuando te dejo Que deseo tus besos, que te sueño a diario Que toda mi vida quiero estar a tu lado Que al ser tu cuerpo vas a tener el cuello De tu cara a tu lado, todas las mañanas Lo que he llevado callado este tiempo Porque no tenía los suficientes huevos Pa decirte que te quiero Que te amo, todo el día te pienso Que te amo, todo el día te mío La vida a veces es fría y lo frío me desespera La pobreza no se olvida, dicen que el que busque encuentra Le busque por todos lados y en caliente le di vuelta No recibo orden de nadie y mi familia nadie tienta Esas veces que te enfadas y te cansas de lo mismo Corrientadas y traiciones de gente que pierde el piso Con cien pesos se marean, esos no caben conmigo De una mano sobran dedos pa' contar a mis amigos Son dos grandes apellidos los que regalcan mi sangre Talento tengo de sobra, herencia de padre y madre Hay gente que no le gusta verte bien y eso les arde Sé que el dinero no es todo más con algún desmadre Seguido ojalá la banda salgan bien o no las cosas Me gusta la vida recia y las mujeres hermosas Los carritos deportivos y apostarle fuerte al pócar Los caballos son mi fuerte y mi chamba es otra cosa Cuídense de la envidia y sean gente con la gente Que el mundo está retacado entre lacras y corrientes Los consejos de mis viejos siempre los tengo presentes Aquí tienen un amigo planeta muy eficiente Les voy a dar un consejo pa' que corte buena rama El dinero y lo que buscas no te toca la ventana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana Levántese temprano pa' que rinda la mañana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.